2 personas fallecidas, 11 heridos y 55 casas completamente destruidas. El saldo del terremoto de esta madrugada con una magnitud de 8 grados, así dijo el Centro Peruano de Operaciones de Emergencia Nacional. En la madrugada del domingo y de acuerdo con el presidente peruano Martín Vizcarra, también se sintió este movimiento en Venezuela, Colombia y Ecuador.